A partir del 4 de agosto y hasta el 13, tendremos inscripciones abiertas en nuestro centro agroturístico del SENA, en las provincias Guanenta y Comunera. Las inscripciones pueden acercarse a las instalaciones del SENA, a la Alcaldía de Socorro, a la Alcaldía de San Gil, a nuestros centros de formación, nuestras sedes, y tenemos 685 cupos en formación de técnicos y tecnólogos. Hemos tenido importantes logros en la tecnología de medios audiovisuales, ahorita los que quieran seguir por esa línea pueden estudiar el tecnólogo en producción de medios audiovisuales, tecnólogo en contabilidad y finanzas, tecnólogo en gestión hotelera, tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias, tecnólogo en diseño de productos industriales. Asimismo pueden estudiar técnicos, técnico en instalaciones eléctricas de baja tensión, en cocina, en cosmetología y estética integral, mesa y bar, asistencia administrativa, contabilización de operaciones comerciales y financieras, programación de software, mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos, técnico en sistemas, técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, y técnico en organización y administración de archivos. Igual para las personas que deseen por el área de belleza, tenemos un operario en cuidado estético de manos y pies. Entonces, para ser tecnólogo en el SENA, pues se requieren dos requisitos, su diploma de bachiller y su certificado del ICFES y su fotocopia de la cédula. Si usted quiere acceder a un programa técnico solamente con el noveno grado aprobado, usted puede acceder al técnico y su fotocopia de la cédula. Para el caso del operario, solamente con el séptimo grado aprobado. Entonces, pues las inscripciones están abiertas, pueden utilizar los sitios fijos que tenemos o a través de nuestra página web www.senasofiaplus.edu.co. El SENA es el lugar de las oportunidades, la formación profesional en el SENA es totalmente gratuita, no hay que pagar ni un solo peso, entonces aquí los esperamos, inscríbanse, anímense a estudiar en el SENA.